¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo cordial para todos ustedes del Pastor Quillono, en estos momentos de paz donde vamos a aprender de las experiencias que otros han vivido en la oración. Sin duda, orar es una de las cosas más beneficiosas que podemos hacer en la vida. Nos trae un conocimiento más íntimo de la voluntad de Dios, de su amor. Tenemos una dirección más clara de Dios para nuestra vida. Además, nos da la fuerza para vencer tentaciones y también para poder hacer la voluntad de Dios. Tenemos también la intimidad con la más grande de todas las personas, el Espíritu Santo. Tenemos tantas cosas de beneficio cuando oramos que es innumerable, infinito. De tal manera, pues, que tenemos hasta promesas grandísimas de parte de Dios si oramos. Dice la Biblia que Jesús claramente a sus discípulos les dijo que deberían buscar lugares privados y que oraran a su Padre que ve en secreto y su Padre que ve en secreto les recompensaría en público. Además, dijo que si dos se ponen de acuerdo en pedir algo aquí en la tierra al Padre que está en el cielo, él la contestaría, lo cumpliría. Son promesas extraordinarias que tenemos todos los que recibimos, creemos la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Esta noche tenemos dos estudiantes universitarios que habrán de compartir sus testimonios del Dios todopoderoso, del Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Así que no te vayas, quédate hasta el final para que juntos glorifiquemos a Dios. Bienvenidos a un momento de paz. Es que orar trae tantas bendiciones para la vida, pero especialmente que sin que nos percatemos la oración va produciendo algo extraordinario en las personas que lo hacen de corazón, sinceramente, con perseverancia y fervor, produce un cambio del carácter. La persona va apareciéndose más y más a Dios. Es una obra extraordinaria que solo Dios puede lograr. Esta noche tenemos dos invitados especiales, Gaby Pérez, Kevin Ruiz, que nos acompañan aquí en el estudio, que han venido con alegría a contar sus experiencias de oración. Gracias. Sí, por favor. Cuéntenos algo de ustedes. Cuéntenos de dónde son, qué hacen. ¿Quieres comenzar? Bueno, pues mi nombre es Geisy Gabriela Pérez Camacho. Soy de Chiapas. Desde casi lo más último de Chiapas es la parte del Soconusco. Estoy colindando con Guatemala. Estoy como a 10 minutos de Guatemala. Es un pueblito muy chiquito, pero muy mágico, con un clima espectacular. Una naturaleza preciosa. ¿Cacahuatán? Exactamente. Conozco. Bueno, es que cabe resaltar que no digo mucho ese nombre porque no todos conocen. Entonces siempre digo Tapachula. Pero sí, soy de Cacahuatán. Desde allá me vine a la Universidad de Montemorelos para estudiar medicina. Estudio medicina. Ya voy en mi cuarto año de medicina. Amén. Sí, el señor ha sido bueno conmigo. Amén. Entonces ya vamos a casi la mitad de la carrera. Entonces mi papá es contador y mi mamá es enfermera. Amén. Y tengo un hermano. Perfecto. Muy bien. Y bueno, yo soy de la ciudad de Oaxaca. Tengo ahí mi familia. Somos una familia muy pequeña. Mis papás y mis abuelos. Y vine a Montemorelos exactamente hace dos años. En el 2020 tuve mi primer año en la Facultad de Teología. Y actualmente estoy en mi tercer año de Teología. Amén. Bueno, mis papás desde muy pequeño. Ellos ya eran adventistas cuando yo nací. Y desde pequeño en los departamentos, el departamento de cuna, infantes. Y recuerdo en primarios fue cuando creo que tuve un acercamiento más a Dios. Y desde ahí Dios creo que fue tocando mi vida para tener una relación un poco más cercana con Él. Y bueno, la oración es acercarme a Dios como un amigo y contarle más allá de lo que necesito, sino tener una relación un poco más profunda con Él. Kevin, tú eres el coordinador general del Bando de Oración aquí en la Universidad de Montemorelos. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pues yo igual vengo de una cuna adventista. Mi padre, desde su familia, su abuelita y su mamá han sido unas mujeres de oración siempre. Y del lado de mi mamá, su mamá de mi mamá es una mujer que le encanta ir a orar por otros. Entonces el verlas a ellas, mi otra abuelita, mi bisabuela, fundar iglesias. Y ese amor al servicio y cuando te dicen, estoy orando por ti, realmente te llena. Entonces, y el que las mirara todos los sábados por la tarde, que iban a visitación, a enfermos. Entonces, siempre me gustó ver ese servicio que tenían. Entonces, siempre me inculcaron hora porque ahí es donde de verdad te encuentras con Dios. Ahí es donde te conectas con Dios. Ahí es donde de verdad entras en intimidad y entiendes muchas cosas que quizás a simple vista no puedes comprender. Entonces, creo que ahí inició ese deseo de orar. Maravilloso. ¿Y qué ha llegado a hacer? Ay, pastor. Ahora ya. Sinceramente, ha sido fundamental en mi vida. Desde que vine a Montemorelos, creo que ahí es donde comprendí realmente qué significa la oración y qué significa para mí Dios. Porque te pueden enseñar en casa y tú lo ves por tus padres. Pero que tú propiamente lo vivas es otra cosa. Entonces, desde que llegué a la universidad y vi cómo Dios ha ido abriendo puertas para que Él provea lo necesario para que yo pueda estar aquí. Entonces, todas las mañanas yo soy interna. Dios ha proveído para que yo sea interna los cuatro años que ya llevo aquí. Entonces, en mi cuarto dije, no, tengo que empezar a forjar en mí algo. Entonces, ha sido la oración. Entonces, me ha mantenido cerca, me ha mantenido tranquila porque uno extraña su casa. Entonces, yo creo que la tranquilidad y la paz es la oración. Qué maravilloso. Kevin, cuéntanos algo. Yo sé que no ha sido fácil, como tú dices, Gaby, que tú vienes acá y muchos no tenemos recursos para poder sustentar nuestros estudios en esta universidad. Pues, cuesta dinero, cuesta trabajo, estudio, muchas cosas y muchos no tenemos recursos. Cuéntanos, Kevin, cómo intervino Dios a través de la oración para que tú estudiaras de una manera maravillosa. Cuéntanos esta historia. Inicié a estudiar en 2020. Sin embargo, pues, para ahorrar más y poder estar estable, tranquilo, decidí colportar un año antes de entrar al primer semestre de teología. Y en ese colportaje, gracias a Dios, me fue muy bien. Colporté un invierno. Después, durante el año, antes de entrar a mi semestre, a mi primer semestre, colporté. Sin embargo, se vino la pandemia. Y no se pudo colportar presencial ni en el verano ni en el invierno. Kevin, tú hablas de colportar. Cuéntanos, ¿qué es colportar para aquellas personas que nos están mirando y no saben, bueno, ¿qué será colportar? ¿Con qué se come eso, verdad? ¿Qué es colportar? Bueno, técnicamente se podría decir, o como dicen los pastores muchas veces, es el arte cristiano de la venta. Que, sin embargo, va más allá de vender un libro, es poder acercarte a personas que tienen necesidades y poder ser de alguna manera una ayuda y quizá la única manera por la cual esas personas a las que tú vas y les ofreces los libros de salud de Dios, ellas van a poder conocer a Dios. Y a través de eso, los estudiantes universitarios en Montemorelos, en cualquier universidad del país, podemos financiar nuestros estudios. Amén. Así es que tiene bendición por todos lados el colportaje, ¿verdad? Maravilloso. Así es. ¿Y qué pasó? ¿Cómo entonces viniste acá por primera vez? Ok. Ya, pues, entré al semestre virtual, el primer semestre de agosto a diciembre. Y en ese periodo de colportaje de diciembre a enero para comenzar mi segundo semestre, estaba la pandemia muy fuerte, nadie pudo ir a colportar. Yo me quedé en mi casa y realmente estaba muy cansado porque había colportado un año entero en línea y presencialmente. Y les dije a mis papás que sí, que yo estaba muy cansado para colportar. Entonces ellos me dijeron, pues, trabaja aquí con nosotros, trabaja en la casa. Y, pues, gracias a Dios, el semestre pasado pudimos, pudiste, pues, financiarlo. Y el siguiente nosotros te vamos a ayudar. Sin embargo, tenía esa espinita en mi corazón de poder hacer algo por, pues, por ellos, para apoyarlos. Y poder hacer algo, pues, por mí también. Y creo que para devolver un poco de las bendiciones que Dios me había dado. Entonces, en oración, yo antes, en el semestre, había pedido a Dios, si tú me das la oportunidad de ir a trabajar a Montemorelos, de encontrar algo donde yo pueda estar ahí, pues, yo estoy dispuesto a ir. Y fue cuando, iniciando el segundo semestre, pues, yo veía que quizá las cosas iban a estar más difíciles en casa, por el hecho de que no había colportado. Entonces, una tarde, me acuerdo, como de la segunda o tercera semana del semestre, ya entrando en febrero, el director de nuestra facultad, el pastor Andrade, puso un mensaje en el grupo de WhatsApp del salón, diciendo, hay un trabajo disponible aquí en Montemorelos, y es de cuidar a un adulto mayor. Yo creo que el que lo tome, prácticamente va a cubrir todo su semestre. ¡Wow! ¡Qué gran oportunidad! Realmente era una muy buena oportunidad. Y yo pensé, y dije, ¿esta es realmente la respuesta de Dios? Y por un momento lo dudé, porque yo estaba en Oaxaca, un completo extremo del país, y dije, ¿será que me den el empleo? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir al pastor Andrade que yo quisiera el trabajo? Entonces, me acuerdo que fue un jueves en la tarde que lo envió, un miércoles en la tarde que lo envió. Yo ese miércoles en la noche, tarde-noche, le escribí. Le dije, pastor, yo estoy en Oaxaca, pero estoy dispuesto a tomar ese trabajo si usted me da la oportunidad. Y lo mandé y dije, bueno, Dios, que sea tu voluntad. Y no me respondió esa noche, no me respondió. Dije, bueno, tal vez al próximo día. Entonces, el jueves en la tarde-noche, otra vez me responde y me dice, Kevin, lo siento, pero no vas a poder tener este trabajo, porque aquí hay muchos jóvenes en Montemorelos que lo pueden tener, que ellos ya están aquí, tú no tienes casa, no tienes a dónde llegar, estás en Oaxaca, entonces, yo creo que por esta ocasión no, pero si en caso de que haya otro trabajo, otra oportunidad, yo te lo hago saber. Entonces, yo dije, bueno, lo intentamos, hicimos nuestra parte. Y dije, bueno, aquí vamos a seguir, de alguna manera Dios va a proveer. Entonces, pues, pasó la noche y el viernes en la mañana, eran como las 10 de la mañana, yo ya le había dicho a mis papás lo que había pasado, y el viernes en la mañana me llama un pastor, el pastor Omar Velázquez, que fue exdirector de la Facultad de Teología, me llama y me dice, hola, Kevin, me dijeron que tú estás interesado en tener el trabajo para cuidar a mi papá. Su papá es un jubilado de la universidad. Entonces, pues, yo sé que no estás aquí en Montemorelos, que estás en Oaxaca, pero fuiste la única persona que era, por así decirlo, correcta, o que la única que estaba en las condiciones de tener el trabajo, porque está inscrita en la Facultad de Teología. Entonces, me dijo, la beca es una beca muy buena, pero sí necesitas estar aquí en Montemorelos. Y si tú puedes conseguir dónde vivir de aquí al domingo, yo te voy al trabajo y agilizo todo para que puedas tener la beca de trabajo. Entonces, en ese momento, les conté a mis papás. Ellos me dijeron, sí, o sea, yo ya les había dicho que haría un trabajo. Ellos yo creo que nunca pensaron que fuera a conseguirlo, pero pues me tuvieron que decir que sí, porque ya me habían dicho. Entonces, le empecé a llamar a todos los contactos con los que había colportado y ninguno tenía espacio en su casa. Hasta que un compañero del salón, que ya es grande, vive con su familia, me dice, yo tengo un cuarto, en mi casa hay un cuarto en el que puedes vivir. Entonces, yo le dije al pastor, pastor, ya encontré lugar. Y me dice, ok, te esperamos aquí el lunes. Y pues, de un día para otro, me despedí de mis familiares. Y el domingo, 14 de febrero del 2020, yo venía, del 2021, yo venía para Montemorelos para tomar el trabajo y poder seguir estudiando y seguir cumpliendo, pues, el sueño. Amén. De una manera increíble, maravillosa, Dios proveyó para ti. Y tú aprovechaste la oportunidad. Muchas oportunidades da Dios. Cuando uno ora, Dios abre posibilidades infinitas, muchas posibilidades. Pero nosotros logramos captar solo algunas. Y algunos no tienen el deseo de tomar ninguna. Porque su oración es nada más de labios para afuera. Cuando de corazón perseveras y deseas que Dios sea glorificado con tus planes, entonces el Señor hace el milagro. Y tú lo aprovechaste. Gracias a Dios. Y aquí estamos. Qué hermoso, queridos. Todos podemos aprovechar esa oportunidad. Está abierta la puerta del cielo. Está abierta. Jesucristo lo abrió con su sangre y su resurrección y ascensión. Él está intercediendo para que tú, ahora mismo, te inclines delante de su presencia y puedas enviar tu mensaje de socorro al cielo. Y nosotros acostumbramos aquí apoyarte en ese esfuerzo, orándolos unos por los otros. Hay un grupo de hermosas damas que nos ayudan orando, que les ayudan a ustedes, que nos ayudan a todos orando. Y no se cansan y se gozan en orar por nosotros. Y si tú envías tus pedidos y tus agradecimientos al programa, todos los días tendrás a alguien que estará orando por ti, ferviente y persistentemente, apoyando tu oración y tu agradecimiento. Así que envía los pedidos y también tus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla constantemente. Mientras nosotros platicamos acá de tantas cosas que Dios hace en nuestra vida, cómo Dios nos guía, nos fortalece. Cuando estamos desanimados, Él nos levanta el rostro. Cuando necesitamos dirección, Él nos da la dirección clara y precisa de lo que debemos hacer. Dios está vivo y se mueve entre nosotros. Lo que pasa es que no estamos atentos, no estamos focalizados en lo que el Señor quiere decirnos. No creo que haya sido la única experiencia donde Dios intervina en tu vida. Vamos a ver qué otra experiencia tuviste, Kevin, para luego pasar con Gaby. Claro. Bueno, eso fue el semestre pasado, aproximadamente en mayo, abril. Yo no sabía qué hacer para el verano. Ya todos mis compañeros tenían, no, pues que yo voy a ir a colportar, no, que yo voy a ir a trabajar a tal lado. Y yo estaba como de, ¿qué voy a hacer yo? No tenía. Kevin, yo veo que gran parte de tu esfuerzo y oración va relacionado con el colportaje. Así es. ¿Por qué el colportaje te lleva a Cristo, a la oración? Creo que colportar es una de las cosas más difíciles físicamente y emocionalmente para al menos los estudiantes, porque hay muchas cosas en juego. Y en medio de la desesperación, quizá, en medio de la incertidumbre, del miedo, uno realmente siente que la única manera de poder hacer algo con éxito es con el poder de Dios. Amén. Amén. Y yo creo que por eso el colportaje es como algo que forja el carácter y ese deseo de una persona para poder acercarse a Dios en oración de una manera muy sincera. Amén. Y entonces, ¿te decidiste a salir a colportar otra vez? Sí, un amigo me dijo, en el estado de Florida hay un grupo de colportaje. Él ha ido como a 10 programas de colportaje. Y me dijo, ve, es una muy buena opción para ti. Entonces, me dijo, aplica, aplica el internet. Entonces, yo apliqué, mandé mis datos, todo, y el correo decía, en dos semanas te decimos si te aceptamos o simplemente no. Porque hay mucha gente que aplica, entonces se llena muy rápido. Y pasaron las dos semanas, pero yo no recibía respuesta. Y yo seguí orando porque, pues, quería poner todo en el control de Dios. Y aunque a veces cuesta, porque quisiéramos que todo fluyera rápido. Entonces, pasaban las semanas, los días, y mis papás ya me presionaban. Así, Kevin, ¿qué vas a hacer? Ya se acerca el final del semestre. Ya estábamos casi a mitad de abril y yo no tenía para dónde ir. Kevin, yo puedo ver, comentando tu experiencia, ¿no? Puedo ver que Dios tiene su tiempo. Así es. Y a veces nos desesperamos. Quisiéramos que fuera más rápido, ¿no? En algunas cosas. En otras, quisiéramos que fuera más lento, ¿no? Y a veces no vemos claro qué va a pasar. Pero debemos perseverar en oración. Porque eso deja ver tu sinceridad. El que perseveres significa que tienes ganas. Y tienes deseos de que Dios te bendiga. Como Jacob cuando dijo, no te dejaré si no me bendices, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, yo le preguntaba a mi amigo, oye, ¿tú sabes si ya me aceptaron? Y él me dice, un día él me dijo, ya te aceptaron. Y ya te van a mandar tu carta de aceptación. Y yo, pues, me emocioné mucho. Le dije a mis papás, sin arrues, seguían pasando los días. Y no venía la carta. Y no venía la carta. Y no venía la carta. Hasta que un viernes por la tarde una amiga me dijo, oye, ¿vas a ir a la capacitación de Colportaje? Y yo le dije, yo no sabía. Yo no me llegó ningún mensaje. Y dijo, vamos. Entonces, yo fui. Fui. Y sin saberlo, yo todavía no estaba aceptado en el programa. Entonces, participé de los tres días, las jornadas de Colportaje, participé. Y en ese, pues, que yo estaba participando, mi amigo, pues, le estaba diciendo a los jefes, miren, aquí está un muchacho. Qué bien, me está participando. Entonces, pues, pasó el tiempo. Y una semana antes de que acabara el semestre, me llega al correo la carta de aceptación del programa de Colportaje. Amén, ¿no? Amén. Y ese día, pues, fue como que muy especial porque estaba a punto de terminar el semestre. Ya todos se iban para sus casas. Y, pues, era como, bueno, ya nos, pues, ya, ya está seguro eso. Gracias a Dios. Dios respondió. Sin embargo, me acuerdo que era la hora del poder en la facultad. Y por alguna razón me crucé al pastor, al director de la facultad. Me dijo, Kevin, ¿tú tienes visa? Y yo, sí. Y me dijo, oye, es que surgió una oportunidad para ir a ser pastor asociado en El Paso, Texas. Y increíblemente, y gracias a Dios, de tener cero posibilidades, de tener cero opciones, ya tenía dos opciones en las que iba a poder servir a Dios de alguna manera. Y donde me iba a poder desempeñar, pues, como teólogo. Y entonces, ahí otra vez fue, bueno, Dios, ahora, ¿cuál de los dos voy a elegir? Y platiqué con mis papás. Por un momento ellos me decían, no, pues, ve a este lado. Sí, es más conveniente. Platiqué con un pastor y él me dijo, bueno, tienes que nivelarlo, ¿qué vas a elegir? Y ese mismo día, pues, yo tenía que decidir, porque era o decirle a los de Colportaje, bueno, ya voy a ir para este lado, o decirle al pastor Andrade, tengo que ir a Colportar. Y decidí que tenía que ir a Colportar nuevamente, que iba a ir allá, a Florida. Nunca había ido, yo tenía mucho miedo, porque sabía que funcionaba de una manera diferente. Pero así fue. Terminé el semestre, fui a mi casa dos semanas, gracias a Dios. Si me hubiera ido al paso, no hubiera podido ir a mi casa, no hubiera tenido que ir directo. Gracias a Dios, pude estar con mis papás dos semanas y me fui a Colportar. Y dentro del Colportaje pude ver muchas bendiciones. Cuando llegué, los primeros días me fue muy bien. Gracias a Dios, podía vender al día 20, 22, 15 libros. Y era algo muy bendecido. Hasta que después de tres semanas, pues, el territorio se agotó. Ya todas las personas a las que les hablaba me decían, es que ya me vendiste la semana pasada, ya te compramos, ya, pues ya, todo el mundo ya no. Y te cambiaron de lugar. Exactamente. Y a empezar otra vez. Me cambiaron de lugar a dos horas del lugar en el que estaba. Entonces, todos los días viajaba a dos horas. Pero me acuerdo que el primer día que estuve en el nuevo lugar, en Tampa, es un lugar un poco menos hispano. Entonces, cuando llegué me dijo, pues, el líder que me llevaba, bueno, tú vas a ir a estos negocios. Eran clínicas de médicos, de oftalmología, de odontología. Y dije, pues, aquí va bien. Los doctores, pues, realmente sí apoyan. Tienen dinero. Aquí va bien. Ándale. Los doctores. Los doctores. Pero, pues, yo dije, bueno, pues, le hice una oración antes porque yo tenía mucho miedo. Porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Era un lugar completamente nuevo. Entré al primer negocio, a la primera clínica. Me ignoraron. Pasé con una persona. Me dijo, no, yo no creo en los libros. Yo no sé por qué venden libros. Y eso fue el duro para mí. Me dijo, pero, pues, habla ahí con mis compañeros a ver qué te dicen. Les hablé y me dijeron, no, no queremos. No, no puedes estar aquí. Tienes que salirte. Así fui. Una, dos, tres, cuatro clínicas y nada. Ese día yo lloré. Porque dudé de Dios. Dudé de que si me podía seguir bendiciendo. De si alguien más me podía seguir apoyando. Y yo dije, yo creo que hasta aquí llegué. Yo creo que ya, de aquí ya no voy a vender ningún otro libro. Y me cambiaron a un Walmart. A un estacionamiento de un Walmart. Y ahí, pues, la cosa igual iba lenta. Hacía mucho calor. El sol estaba muy, muy caliente. Había mucha gente, pero nadie me hacía caso. Y llevaba como tres libros. Después de tener veinte a tres, yo estaba muy desanimado realmente. Y en eso veo a una pareja. Ellos estaban subiendo un televisor a su carro. Y yo dije, bueno, pues, les voy a ofrecer ayuda. Porque ya eran una pareja mayor. Y llegué y le digo al hombre, le digo, ¿le puedo ayudar? Me dijo, no, no te preocupes. Y dije, bueno, pues, les voy a empezar a colportar. Entonces, les empecé a presentar los libros. Les empecé a decir, bueno, pues, somos colportores. Venimos de México. Tenemos tantos libros. Y ellos se veían muy, muy interesados. Ellos se veían receptivos y sonrientes. Y cuando terminé de presentarles, la señora me dijo, yo quiero este libro. Y en eso que me dijo, yo quiero este libro porque les presenté dos, la cara del señor como que cambió. Y dijo, no, cómprale los dos libros. Y dije, bueno. Amén. Ok, amén. Yo con gusto les doy los dos libros. Y él, él en lo que buscaba su dinero para, pues, poder pagarme. Yo les empecé a comentar. Les dije, pues, soy un estudiante adventista. Estudio en México, en la Universidad de Montemorelos. Y estoy estudiando actualmente, voy a pasar a mi tercer año de teología. Y cuando yo le dije que estudiaba teología, la cara del señor cambió nuevamente. Y me dice, yo soy pastor jubilado. Fui pastor de más de 100 iglesias en Cuba. No era adventista, era un pastor evangélico. Me dijo, fui pastor de más de 100 iglesias en Cuba. Y esto que estás haciendo es realmente una obra de Dios. Porque estás intentando ganarte la vida de una manera honesta. Estás intentando, pues, financiar y seguir tu sueño de servir a Dios de una manera buena. Y quiero que sigas, quiero que sigas haciendo esto. Quiero que sigas colportando. Y me dice, yo te voy a dar el dinero de los dos libros. Pero para incentivarte y para que te animes a seguir haciendo esto y a seguir en tu sueño de servir a Dios como pastor, te voy a dar otro poco más. Entonces, él estaba haciendo la donación de su celular, de su teléfono. Y me enseñó, mira, y eran 100 dólares los que el Señor me había donado. Y de pasar a tener, pues, solamente tres libros que no eran mucho, pues, ya tenía, pues, algo muy, muy bueno para ese día. Y, pues, ahí yo reflexioné. Porque yo dudé de Dios, dudé de sus bendiciones, de su fidelidad. Pero él nuevamente me mostró su gracia. Amén, amén. A través de esa persona que, pues, no solamente fue como que un apoyo económico, sino que él sentí que fue como un ángel que me sigue diciendo. Adelante. Aquí es el lugar en donde tú debes estar. Gloria a Dios por ello. Gracias, Kevin, por contar esta historia que nos anima a ir al Dios de lo imposible. Cuando las cosas están difíciles de sobrellevar, podemos perseverar esperando todo de él, porque él es de posibilidades infinitas. Así que, unámonos en oración para que podamos juntos orar los unos por los otros y la gloria de Dios pueda circundar este mundo que está en tiniebla, que lo ilumine a través de la oración. Amén. Entonces, Gaby, Gaby, cuéntanos algo de cuán grande ha sido Dios para contigo. Mire, Pastor, fíjese que justo escuchando a Kevin, su testimonio, justo en este momento en que él lo dijo, se ha respondido una oración más de por la que yo había orado. Amén. Cuéntanos. Voy a hacer ese paréntesis en lo que dijo Kevin, porque yo justo hace como tres semanas, tres semanas, viví una experiencia inolvidable con Dios. Entonces, después de esa experiencia que posteriormente voy a contar, yo siempre le dije a Dios, ok, de lo que tú me has dado y de lo que yo he podido ver en ti, pues quiero compartirlo con otros, porque el compartir, el hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, yo creo que es mejor hablar la propia experiencia que lo que a otros te han contado. Entonces, yo dije, quiero que los demás lo escuchen. Y creo que desde esa vez que pasó hasta hoy, solo lo he hablado dos veces. Entonces, yo dije, bueno, pues está bien. Y nunca me imaginé, en esas semanas, dije, Señor, si necesito contarlo a alguien más, pues dame la oportunidad de hacerlo. Y justo esta semana, Kevin me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿quisieras dar un testimonio? Y yo dije, claro, pues sí, o sea, con mucha alegría. Dije, sí, 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 lo quiero hacer. Amén. Y entonces, ahorita que estoy escuchando su testimonio y que estamos aquí, digo, Dios me ha dado la oportunidad de contarlo. Amén. Así es, este es el foro. Exactamente. Y yo quiero que los demás lo escuchen. Bueno, yo estoy pasando por momentos ahorita difíciles. Momentos difíciles con mi familia. Enfrentamos situaciones que nosotros no quisiéramos pasar. Porque siempre decíamos que todo vaya bien. Y cuando llegan los obstáculos, los problemas, no hay salida. Dicimos, ¿qué hacemos ahora? Entonces, yo me vine a este nuevo semestre confiando, obviamente, en la que Dios seguiría conmigo, seguiría con mi hogar. Y, este, al llegar hace como tres semanas, recibió una noticia y a mí me devastó. Y yo dije, ¿cómo es posible? Entran las preguntas al inicio de tu problema. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Qué es lo que quiere Dios enseñarme por medio de este problema? Y no lo llegas a comprender al inicio. Y mi primera impresión o mi primera expresión fue el por qué. Y dije, no es justo. He tratado de ser una persona que te sirva, que comparte de tu amor. Trato de esforzarme por tener esa comunión contigo. Y me mandas este problema. Estoy lejos de casa. Lo tengo que enfrentar yo sola. Entonces, entraron mil preguntas. Y pasó el día. Hice caso omiso a ese problema. Dije, voy a concentrarme en mis clases. Este, con exámenes que tenía. Y me pude concentrar. Presenté mis exámenes. Dios me bendijo. A pesar de ese problema, Dios estuvo conmigo en mis exámenes. Amén. Y ya hasta que llegó un día jueves de esa semana. En que esa tristeza, esa carga que llevas, esa angustia, ya es mucho. Y necesitas desahogarte. Y yo, como le había comentado, yo soy interna. Entonces, habíamos cuatro en el cuarto. Y no podía desahogarme a gusto. Entonces, yo dije, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y justo pensé en nuestro jardín de oración que tenemos, el ministerio de oración que está aquí en la universidad. Entonces, yo dije, voy a ir al jardín de oración. Necesito estar en un momento a solas y platicar con Dios. Entonces, iba caminando. Recibí una llamada más de parte de mi madre. Terminé de hablar con ella, la animé. Y suele pasar que a veces animamos a otras personas, pero necesitamos ese ánimo nosotros. Y entonces, visualicé que nadie estuviera alrededor, porque yo quise que no me escucharan. Entonces, y no había nadie, pastor. Yo estoy completamente segura que no había nadie. Caminé, me senté debajo de un arbolito que hay ahí. Y lo primero que hice fue llorar. Pero llorar de una manera en que de verdad mi corazón estaba dolido y necesitaba desahogarme, que Dios me escuchara. Dije, Señor, solamente escúchame. Y empecé a decirle lo que estaba pasando, porque Dios sabe nuestro problema, pero a veces es necesario contárselo. Claro. Porque es una plática, una plática que sea fluida entre Dios y tú. Y empecé a contarle. Y dije, no quiero primero decírtelos por qué, sino solo quiero decirte lo que estoy pasando. Y justo yo estaba pasando por ese momento de hablar con Dios y llorando profundamente cuando escucho unos pasos en el pasto. Y lo primero que yo dije fue, ¿por qué, Señor? ¿Por qué mandas a una persona ahorita? Estoy en mi momento privado. No quiero que nadie me moleste. Y en eso levanto mi mirada entre lágrimas y veo a una señora que venía con una sombrilla. Y dije, bueno, a lo mejor está de paso. Y volví a agachar mi mirada cuando veo que se sienta al lado de mí. Y yo dije, ¿por qué, Señor? Disculpe. Yo iba a decir, discúlpe, es que estoy ahorita, ¿no? Pero no contesté, solo la quedé mirando y le sonreí. Ella se sienta, pone su brazo por detrás de mí y me dice, ¿qué pasa? Y cuando una persona te dice, ¿qué pasa? Tú lo primero que haces es volver a llorar. Y entonces la quedé mirando y le digo, la típica frase, no, nada, no se preocupe, pasando por problemas, por dificultades. Y entonces me queda mirando de nuevo y comienza a hablarme, Pastor. No tanto la manera, sino me empieza a relatar el mismo problema que yo estaba pasando. Y entonces se me fueron las lágrimas, la volteo a ver y no le dije nada, solo me cuestioné y dije, ¿cómo sabe usted específicamente lo que yo estoy pasando? Porque en realidad me empezó a relatar paso a paso lo que habíamos pasado, qué es lo que estaba pasando en mi hogar. Y yo me quedé anonadada. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? La miré porque agarró mi atención. Y empezamos, yo empecé a escucharla. Y las palabras que me empezó a decir, Pastor, yo lloraba, pero yo decía, ¿qué es? Y al terminar me dijo, te voy a dar un abrazo. Me dijo, este es como un abrazo como si le estuvieras dando a tu madre, a tu papá, y es un abrazo de Dios, porque Dios está aquí y quiere abrazarte. Pastor, cuando la persona me abrazó, lloré, lloré y me dejé la sensación de ese abrazo, no es el mismo abrazo que he sentido en otra persona que llega y te abraza. Es una sensación de un abrazo de que te estás dejando caer en alguien, pero confiada. O sea, me quitó esa carga que yo traía. Y cuando terminamos de abrazarme, me dijo, párate, vamos adelante. Yo traía el quirúrgico azul. No sé si esa persona sabía que yo estudia medicina. Pero para hacerlo más corto, me levanta y me dice, vamos a clases. Tú vas a ser una excelente doctora. Cristo está al frente, esto se va a solucionar, no va a pasar nada más, pero ten fe, ya viene la respuesta en camino. Yo me la quedé mirando y lo primero que fue llorar de nuevo. Pero de alegría. Exacto, unas lágrimas de gratitud. Entonces, la vuelvo a abrazar y me dice, camina, camina con fe, ve a clases. Entonces, yo caminé aproximadamente unos 20, 25 pasos y yo quise voltear a ver de nuevo porque dije, le voy a sonreír de nuevo. Y esa persona ya no estaba, pastor. Y lo primero que yo dije fue, no me voy a espantar porque sé que Dios hoy vino a mí. Cuando más lo necesité, pastor, cuando más mi corazón estaba afligido, es cuando más. Y pides de verdad esa presencia, de verdad ves un corazón contrito, humillado, necesitado de su amor. Y de verdad le dices, Señor, ven, por favor, ven y consuela mi dolor. El Señor llega, llega de una manera, quizás esa persona pueda existir, pastor, pero Dios la mandó. No había nadie y esa persona llegó, me dio esa tranquilidad. Y yo sé que no solo fue ella, sino fue Dios mismo quien llegó. Y justo cuando iba caminando, yo agarré mi celular, dije, esto no me lo puedo olvidar. Lo escribí, dije, hoy tuve un encuentro con Dios y puse la fecha 12 de septiembre del 2022. Y yo dije, Señor, gracias, se me fueron mis lágrimas, pero yo venía con, yo venía rebosando de gratitud, pero venía también confundida y dije, ¿cómo Dios puede presentarse a mí? Siempre lo había estado pidiendo, siempre le había dicho, Señor, ven a mí, demuéstrame que estás conmigo, por favor, lo necesito. Y me dio un abrazo. Amén. Me dio un abrazo, me dio la tranquilidad que yo necesitaba. Sé que mi problema aún no está resuelto, pero desde ese encuentro con Dios, tú quedas con otra perspectiva. Tú dices, ok, mi problema no está resuelto y quizá el enemigo está luchando con derribarnos como familia, como persona. Pero entonces tú dices, no, pero es que así como el enemigo quiere luchar, Dios así nos protege y Dios está al frente. Y yo espero esa respuesta. Amén. Quiero esperarla con paciencia, cuesta, sí, porque no es fácil, Pastor, somos seres humanos. Sí. Y como usted decía, a veces queremos que sea rápido porque queremos que ese dolor ya se encierre y no más. Pero como la lección de este trimestre que pasó de los crisoles, Dios a veces necesitamos pasar por ese crisol, por ese medio de transformación, porque es la manera en que tú te transformas tu fe, la confianza en Dios, la manera en que crees. Yo ahora de verdad creo en un Dios diferente. Amén. Creo en un Dios que sí puede llegar en el momento específico, que sí puede responder oraciones a su tiempo, pero a mí nadie me puede venir a decir ahorita, justo ahora en mi momento que pasé con Dios, que me vengan a decir, no, es que Dios, no, 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 yo creo en un Dios distinto. Amén. Y justo la oración en Santiago 5, 18, me gustaría leerlo para los que nos están observando ahorita, y dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Pero dice, y otra vez, no dice que solo oro una vez, tenemos que estar otra vez y vamos de nuevo a arrodillarnos otra vez. Amén. Entre menos ganas a veces, en la manera en que yo lo pienso, entre menos ganas a veces tenemos de levantarnos, es donde más necesitamos ponernos de pie, doblar nuestras rodillas, porque ese es el momento de encuentro, y en algún momento dará su fruto esa oración. Amén, así es. Yo fruto en el momento en que Dios llegó a mi vida, y llegó en ese momento que yo lo necesitaba. Amén. Y lo ha estado, pastor. Tengo 21 años y no estoy 100% segura que esos 21 años Dios ha estado ahí. Amén. Y no lo he visto, porque a veces perdemos de vista un poco lo que Dios nos manda, pero lo que Dios me dio, esa oportunidad, es la mejor, es la mejor, y es lo que quiero. Mi familia lo mejor está viendo ahorita este programa, y yo quisiera decirle a ellos que el problema que estamos pasando no queda ahí. El Señor ya lo sabe, el Señor ya lo escuchó. Ya lo resolvió. Así es. Hubo un rapidito en el matinal de adultos de esta semana, mencionaba que un sobrecito le dio a una persona, creo que era el jefe, pero le dio, mira, te voy a dar este dinero en un sobrecito, pero en cada sobrecito le decía, viene más en camino. Entonces, él lo recibía, pero estaba confiado que venía más en camino, entonces él lo guardaba y así. Entonces yo me quedé pensando, viene más en camino, viene más bendiciones, solo hay que esperar y confiar. Amén. Gabi, gracias por compartir esta hermosa experiencia del Dios vivo. Es un Dios vivo. Es el Dios vivo. No adoramos imágenes, no adoramos ídolos, adoramos al Dios verdadero, al Dios invisible, al creador del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Pastor. Y mientras escuchamos a Kevin, que va a interpretar una melodía, vamos a ir enviando los pedidos de oración y los agradecimientos para que en este programa oremos y durante todos los días de esta semana estaremos orando por esas peticiones y agradecimientos. Kevin, ¿qué vas a tocar? Bueno, este semestre compuse una canción, Dios me dio la oportunidad de componer una canción que es basada en el Salmo 27. Amén. Y la promesa del Salmo 27 es, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de temorizarme. Y bueno, para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a entonarla. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien herde a temorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien herde a temorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien herde a temorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien herde a temorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien herde a temorizarme. Tu rostro Señor anhela mi corazón, nunca te apartes Dios de mi salvación. Pero una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. Estar toda mi vida en su casa para contemplarle a Él. Amén, Kevin. Que Dios siga usando tus talentos, tus dones, para su gloria y honor en ti. Kevin, tú coordinas el bando de oración de la Universidad de Montemorelos. Cuéntanos algo de ese bando de oración, porque vamos a orar por ese bando de oración. Muchas gracias. Sí, actualmente tenemos un bando de oración. Jacy es miembro desde hace dos años, desde que entraste a, wow, cuatro años lleva Jacy en el bando de oración. Se llama Abda, en hebreo es sirviendo al Señor. Y nosotros nos reunimos en el jardín de la oración los lunes y los jueves a las 7.50 de la noche. Hacemos dinámicos de oración. Realmente igual podemos conocer a grandes amigos. Y hemos podido ver que este ministerio ha sido de gran bendición para nosotros y para más jóvenes de la universidad. Antes, porque había pandemia y no había mucha gente, no se podía reunir tanto. Íbamos el semestre pasado y el antepasado y íbamos que seis personas, siete personas, diez. Sin embargo, este semestre, por la gracia de Dios, todos los días sabemos más de 30 personas, 40 personas, 40 estudiantes jóvenes que han sentido la necesidad de tener un momento especial con Dios, de poder conocer a más amigos que quieren estar en comunión con Dios. Y eso es lo que hacemos. Sí, se ha vuelto una familia. Amén. Es un momento de donde los jóvenes, tú los ves, la verdad no sabemos con qué necesidades llegan, pero este semestre ya han llegado muchos y yo los observo y digo, Señor, mira los corazones. Porque estamos intentando, como jóvenes intentamos, encontrarnos con Dios. Y ha sido uno de los ministerios, la verdad, de mis favoritos. Amén. Porque ejerce mucho, mucha influencia en tu oración o en tu comunión con Dios. La verdad que sí. Y repercute en todas las áreas de la vida, en tu área social, en tu académica también, física, mental, en todas las áreas de la vida, repercute. La oración tiene un poder que abarca todo el ser integralmente. Kevin, ¿cuándo se reúnen? ¿Dónde se reúnen? ¿Puede ir cualquier persona? Claro que sí. Pues toda la comunidad universitaria. Universitaria está invitada. Así es. Van incluso muchachos de la prepa, que los llevan sus papás y se quedan ahí durante el programa. Nos reunimos los lunes y los jueves a las 7.50 de la noche. Y terminamos 10 minutos antes de entrar al dormitorio para los internos. 10, 5. Les da tiempo para regresar. Y así es. Es el ministerio. Lunes y jueves a las 7.50 de la noche. ¿En dónde? En el jardín de la oración. En el jardín de la oración. ¿Dónde está ese jardín? Está por vicerrectoría. En la parte de atrás de vicerrectoría. En la parte de atrás de vicerrectoría estudiantil. Vicerrectoría estudiantil. Perfecto. Están todos cordialmente invitados a asistir aquí en la Universidad de Montemorelos a este bando precioso de oración dirigido por estos jóvenes tan fervorosos, tan sinceros, fervientes, admirables realmente. Bueno, y tenemos ya la semana de oración. Empieza, está empezando esta semana de oración. ¿Quién es el orador? El orador es el director de jóvenes de la Unión Mexicana del Norte. Y se llama lo que los... El pastor Luis Orozco. Luis Orozco. ¿Y el título? Es lo que Dios ve. Lo que Dios ve. ¿Qué es? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Excelente semana de oración. Vamos a estar orando por esta semana de oración. Sin duda alguna va a ser una enorme bendición para todos. También estamos orando por la comunidad internacional de sordos. Porque hoy, hoy precisamente están festejando pues el día de esta comunidad y vamos a orar para que de alguna manera en nuestra sociedad, en todas las culturas puedan respetar los derechos, amarlos y poder comunicarles también el evangelio como hace Mónica a través de la traducción de este programa y de muchos otros programas. Así que vamos a estar orando por esta comunidad muy especial. Y enviamos un cordial saludo a todos ellos donde están, donde estén. Por favor, reciban un abrazo de este programa, de todos los que trabajamos en este programa. Y también reciban un abrazo de Dios porque ese es el promotor y el principal mensaje de este programa. También nos escribe Carlos Mario, profesor, oren por Arnulfo Silvano. Por favor, dice, oren por Arnulfo Silvano y Víctor que están delicados de salud. Vamos a estar orando, Carlos Mario. Reina Gutiérrez, pido oración por mi hija, Paulina, que ese 3 de octubre la van a operar de su mano. Vamos a estar orando, reina, por tu hijita, Arturo Ramón. Buenas noches, dice Arturo. Dios provee acorde a su infinita sabiduría. Cierra y abre puertas a nuestro beneficio. Solo debemos confiar y ser pacientes en sus promesas. Gracias por este hermoso mensaje, Arturo. Dios te sigue usando. Luz Bautista Ramírez, agradecida a Dios por todas sus bendiciones. Amén. Pido oración por Itzel, por sus estudios y su vida espiritual. También por mi familia. Vamos a estar orando por Itzel, Luz, para que Dios manifieste su gracia también en tu familia. Elidia Gutiérrez, pido oración por mi familia, mi vida espiritual. Elidia, desde luego que estaremos orando por ti, por tu familia, por tu vida espiritual. Sara Portillo, Dios les bendiga grandemente. Amén. Pido de su oración por mi familia. Mis hijos no están en los caminos de nuestro Dios, pero confío que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Amén. ¿Qué le diríamos a este mamá que ora por sus hijos? La respuesta de una madre, el Señor, siempre las contesta. Amén. Siempre, siempre. Y la perseverancia da su fruto en algún momento. Hay que seguir, hay que perseverar. Mabel Jiménez, pido que oren por mis hijos. Daisy y Jaciel Pérez Jiménez, desde Tabasco. Saludos, la Asociación Olmeca. Un saludo para ti también, Mabel. Lluvia Sánchez, feliz noche, alabado sea nuestro Dios. Por favor, oren por mi sobrino, Joxán Aguilar, que está desaparecido desde el 13 de este mes. Que Dios lo proteja. Amén. Vamos a estar orando, Lluvia, por este sobrino tuyo, Joxán. Y que Dios pueda protegerlo, que pueda enviar a su ángel y pueda volverlo a casa, sano y salvo. Violeta de la Cruz, buenas noches. Estoy viendo el programa y escuchando a estos jóvenes. Y puedo confirmar por experiencia propia que la oración tiene poder. Y sí. Amén. Amén. Le comento que Dios ha obrado en la salud de mi hija. Falta mi hijo, pero tengo fe que Dios obrará en él también. Bien, muchas gracias por sus oraciones. Saludos a todos. Violeta, un abrazo para ti. Que siga Dios derramando bendición sobre bendición sobre tus hijos. Que a su tiempo vamos a cegar tantas cosas que saltaremos de gusto alabando a Dios porque él es maravilloso. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro en esta noche. Le voy a pedir a Kevin que haga la oración. Y voy a pedirles a todos ustedes que inclinemos el rostro para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo es tu nombre. Amén. Mi Dios, tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sin embargo, los problemas llegan a nuestra vida, el dolor, la incertidumbre, la desesperación, tantas cosas, Padre, que pasan alrededor de nosotros y muchas veces no entendemos el por qué, el cuándo pasó esto. Sin embargo, Padre, queremos confiar en que tú ahí estás obrando y que responderás al debido tiempo, como siempre lo has hecho. Amén. Padre, cuida nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda estar en nuestras vidas para que podamos hacer tu voluntad más allá de la nuestra. Mi Dios, nos refugiamos en que tú estarás ahí con nosotros, que aunque esté el problema, estamos confiados en ti. Aunque un ejército esté, aunque la guerra esté, aunque vivamos en un mundo en el que quizá no encontramos solución, en ti estaremos confiados. Amén. En ti ponemos nuestra esperanza. Amén. Mi Dios, estamos en una semana decisiva para muchos exámenes para los jóvenes universitarios. Danos la sabiduría, danos el entendimiento y las ganas por querer superarnos cada día más en nuestras carreras, pero también danos el deseo, ponen en nuestros corazones el deseo de buscarte sinceramente y probarte a ti. Darte una oportunidad, darte la oportunidad de transformar nuestra vida completamente. Gracias por este programa, que sin duda da esperanza, da paz, alivio al corazón de muchas personas que lo ven. Gracias por el Pastor Kiyono, gracias por Heisi, gracias por cada uno de los que están aquí y tienen a bien colaborar para servirte y poder llevar este mensaje a muchas otras personas. Bendice a cada uno de nosotros en esta noche y sigue cuidando nuestros corazones, alentándonos para esperar tu segunda venida, Padre. No lo pedimos por nuestros méritos, sino por la sangre de tu Hijo Amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias Kevin por esa linda oración. Gracias Gaby por estar con nosotros compartiendo una experiencia que nadie te la quita. Ha quedado para siempre allí y ha acercado tu corazón más a Dios. Igual Kevin, lo mismo. Gracias chicos por estar acá. Nos vamos a despedir, pero antes quisiera que hay una promesa que ustedes tienen, que es la promesa de promesas para estos jóvenes, y quisieran compartirla con ustedes a fin de que cultivemos esta promesa durante esta semana. ¿Cuál es la promesa? Pues es el versículo del Salmo 27.1. Justo lo que cantaste. Así es. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué ha de temorizarme? Amén. Si Dios está con nosotros, podemos saber que estamos seguros. Podemos saber que pase lo que pase, problema que venga, Él está ahí obrando, y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Amén. Vamos a aplicarlo esta semana y ver los resultados. Amén. Gloria a Dios. Gracias chicos, nuevamente. Gracias. Gracias por la invitación. Y a ustedes queridos, gracias por estar aquí. Recuerden que el Dios de lo imposible está al acceso de todos nosotros. La puerta del cielo está abierta. Es el tiempo de gracia que tenemos, está abierto. Aprovechémoslo en oración. Yo me despido de ti con la bendición de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.